Timo Bloque Deportivo y arrancamos con información del Vox, lo que se va a vivir este fin de semana en el municipio de Apodaca, Nuevo León, estará la presencia del Pingo Miranda, que quiere ser triunfador en su tierra. Un récord de 31 peleas ganadas, 5 perdidas, un empate y 24 knockouts. De Monterrey, Nuevo León, México. Julio César Pingo Miranda. Dicen que los mejores guerreros no son los que conocen el triunfo, son los que se levantan para volver a combatir por su trono. Y esa es la historia del Pingo Miranda. El boxeador veracruzano, pero adoptado Regio, puede presumir no solo de haber guardado el campeonato mundial mosca de la Organización Mundial de Vox, mismo que perdió en Hawái en julio del 2011. Hoy puede decir que es el caballo de batalla entre los guerreros mexicanos. Mucha gente piensa que yo ya voy de salida, que ya fue todo lo que di, pero yo aún me siento con la capacidad de ganar esta pelea y posiblemente ganar otro campeonato mundial. Ahora el Pingo busca volver a lucir un cetro, y esta oportunidad se le presenta aquí, en el Casino de Apodaca, la cita el próximo sábado a unas calles de la Plaza Principal Apodaquense, donde se mide ante Hugo el Cuatito Ruiz por el Campeonato Internacional Gallo. Me siento fuerte, consciente de la oportunidad, echándole muchas ganas, concentrado, porque sabemos que es un gran reto pelear con el Cuatito Ruiz, y tenemos la mente positiva en ganar. Y si queremos otra oportunidad del campeonato mundial, tenemos que ganar esta como de lugar. Pero no solo la pelea por el campeonato es el platillo fuerte, ya que Irma la güerita Sánchez se enfrenta a Katia Gutiérrez, y por si fuera poco, los consagrados de este deporte, como Mantequilla Nápoles, Pipino Cuevas, Chiquita González, estarán de padrinos de lujo. Ah, claro que sí, duelo de campeonas mundiales, es un duelo interesante, y aparte también un prospecto local, Jairo Doberman López, que también va a defender su campeonato mundial juvenil. Así es, llega el Vox a Apodaca, y la tarde de este miércoles, estas estrellas estarán en el entrenamiento público, frente al Palacio Municipal, para despertar a la afición y se haga presente con esta función de cinco estrellas. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.